Cielos negros Tu pasas sin mirar Cuando llegue Todo va a cambiar Pero mi amor Sigues siendo igual Con respecto A todo lo demás Tu silencio Es el que me hace pensar Que la vida Solo es fragilidad No queremos Pero vamos allá Mírame de arriba Dime si es verdad Que andas con el viento Y nada va a pasar Dime en un segundo ¿Dónde vas a estar? A ver si algún día Te podré abrazar Estoy cansado Aquí todo anda mal Ellos por sus lados Yo en mi soledad Yo en mi soledad A ver si me escuchas Y me ayudas a amar Mírame de arriba Mírame de arriba Y ve si es verdad Que andas con el viento Y nada va a pasar Y nada va a pasar Y nada va a pasar Dime en un segundo ¿Dónde vas a estar? A ver A ver si algún día Te podré abrazar Y nada va a pasar Y nada va a pasar Y nada va a pasar Mírame de arriba Mírame de arriba Dime si es verdad Que andas con el viento Que andas con el viento Y nada va a pasar Y nada va a pasar Dime en un segundo Dime en un segundo ¿Dónde vas a estar? A ver si algún día Te podré abrazar Dime en un segundo Dime en un segundo Oro Hombre Un De Desco par Gracias por ver el video Gracias por ver el video